la gente aquí con el vartecat les cuento hoy vamos a jugar uno de cómo se llaman a isla del señor mapas eso me va a darme eso se va a interrumpir y gloria de guau no es difícil vayamos a jugar uno de cómo se llama así etapas de leyenda aquí me dan a macitos por cristal y pues dice que va a salir un sapito una una oleada si do que usar la manzana y cabeza cabeza acá lo que tengo contra cabezas así que ya vuelvo ok yo creo que así al sapito eso eso es malo el sapito de desparalización a ver no sé cuántos niveles voy si aparece una cabeza va a matar la cabeza de uno debo usar este y si reproduce boliadas con boliados utilizamos este oeste me dijo que es una bolida contra rojas con una híjole se me olvide la racismo se ha traído a ver quiero ver cómo cómo ataca el superhéroe no creo que no pues no lo alcanza bueno ahí si lo siglos desgasta híjole lo mata con un tirito a ver sacamos este sacamos este y la manzana tal vez que no tenga anti oleada anti oleada es que hay que sacarlo en serio bueno pues hagamos esto lo vamos a hacerlo retroceder listo bien lo están matando necesitamos que la manzana mira ahí viene el que puede por mi hijo de eso él necesitamos por la manzana para para el híjole no lo van a pegar superhéroe va a salvarme ok estoy pensando sacar a cancán ah pero cancán no 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 sé si alcanza ok estamos paralizando bailéme un rato voy a ver estas manzanas híjole no cancán cancán ah ok ya no ahora sí creo que hay que sacar esto ahora ahora están los gatos los gatos mensajeros lo necesitamos para para matarlo gente y sacamos manzana por si acaso racismo racismo güey cuánta vida tiene güey cuánta vida tiene ya lo estamos para paralizar bueno no aún no estamos paralizándole y son muertos ahora es hora de matar al la cabeza nosotros vamos a sacar defensores si vamos a retroceder vamos a matar el sapo lo que vamos a hacer es sacar a matar a su uy esa chica sexy las sentinelas quítese twitter que no seas japonés que te quites quítese acá es los gatos pulpos sirve para desgastarlos ok venga uy sentinela sentinela mi bebecí ok no vamos a sacar más defensores porque ya tenemos más desde ahí aparece sentinela cuánto minutos cuatro bueno este nivel de cuatro minutos ni siquiera perdí la primera ni nada de esto nada más nada más nada más ti 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 oye bueno vamos a tres o va bien una pluma ay ya me la pasé ahora me falta completar siete niveles más siete niveles para completar las etapas de leyenda fases como fases ah porque me metí aquí tengo 49 no tengo 49 liderazgo no a ver híjole la área 22 es como la es como de los militares no sé que va a salir voy a intentarlo bueno ok aquí aquí me dijeron que va a salir pájaros ardillas nada más y sí y pues me dijeron que debo que contraatacar de una vez por todas porque o si no pues vendrán muchos pájaros y te van a matarte desde la torre de una vez por todas gente tengo un plan tengo un plan sí sí tengo un plan ven espera ok he preparado el gato combo que me va a darme dinero el nivel 4 el monedero ok sacamos creo que las piernacas para que le haga olía y luego a contraatacar sacamos las vaquitas por si acaso gente por si acaso sacamos el mensajero sacamos el beijo contraatacar 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 antes que venga antes que venga los pájaros híjole si vinieron pero lo matamos vinieron pero lo matamos antes que venga eso no es tiempo bueno si es tiempo pero pero si eso es tiempo no es si es tiempo si 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 es tiempo ok pescados rulea lista que es eso no pues aquí vamos a terminar porque pues si pongo tanto título como va a encontrar en youtube no pues adiós gente así nada más pues vamos a seguir vamos a seguir después